Los nervios se apoderan de los participantes ya a un paso prácticamente de enfrentarse al jurado. Y es el caso del caballero de aquí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto verte. Súper nervioso con el vasito de agua. Sí, estoy nervioso, la verdad. ¿Primera vez que te vas a enfrentar a un casting así? Sí, primero es en mi vida. Estira tu mano, quiero ver cómo está tu nervio. ¿Tanto puedes temblar? Sí, increíble. ¿Listo, preparado? No, ahorita no puedo. Nada, nada, no puedo ahorita. ¿Y qué vas a hacer ahora para relajarte faltando tan pocos minutos para subir al escenario? No sé. ¿Más aguita, seguro? Sentarme un ratito. Ay, sí, sí. ¿De dónde se va a sentar? Yo acá, así, acá dejé a Sting. ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Sí? No, vamos a buscarlo. Ví, 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 ví. Sting. Sting, ¿qué pasó? Yo te dejé sentado en esa silla y de pronto volteé y ya no estabas. Sí, sí, dije, tuve que salir a tomar un poco de aire, flaguita. Sí, sí. Vamos a tomar, ven, ven. No, no. Vamos a tomar aire, vamos a tomar aire, ven. ¿Dónde? Acá afuera, ven. Ay, acorde. Ven, acá. A ver. Mira, eso sí está muy bonito. ¿Eso es lo que tú querías? Sí, me relajo. ¿Sí? Vamos a caminar. Sí. Le hemos pedido cinco minutos al jefe de casting para que te puedas relajar, para que botes ese estrés. Suceden y a veces te quedas en stand-by. Los nervios a la cámara, la televisión. Eso sí lo tengo al 100% seguro que eso es. Y me han vencido porque me han opacado. ¿Quién te ha opacado? ¿Tus propios miedos? Los nervios, claro. Mis propios miedos, nervios, son los que te traicionan, ¿no? A veces pienso que me voy a relajar más, ¿no? ¿Sí? Sí, franquitos, sí. ¿Qué fue este momento tan especial? Ahorita estoy en un momento muy especial. ¿Sí? ¿Tan relajante? Ahorita sí, estoy en un momento muy especial. Siento como una pequeña presión que tengo que hacer, tengo que actuar. Esa presión ahorita con mis nervios... ¿Sabes qué ha venido? Sí, mis padres saben. ¿Te apoyan? Sí, mucho. Es algo muy raro. Bueno, creo que pasa, a todo ser humano le pasa. Es simple, es así, es natural. Y a mí me ha pasado por primera vez esto. ¿Tusieras de repente caminar? Sí, seguro, caminar un poco. ¿Entramos? No, no. Mira, mira, para que veas un poquito el escenario, ¿cómo es? Párate acá y mire el escenario. Mira el escenario. ¿Todo está bien? Sí, está bueno. Tranquilo, ya ves. Listo. Vamos a hablar con el jefe de casting. Ya. Ya, vamos. Sting, ¿tiene algo que decirte? Por favor. Sí, no puedo, no estoy en condiciones de hacerlo ahorita el papel, de veras, no puedo, no puedo, no puedo, amigo. Ahorita, en estos momentos, la verdad que no puedo, si se puede regresar, yo lo haría con mucho gusto, con muchísimo gusto. Podría ser el martes, martes al mediodía. Ya, si no se me junta con cosas, actividades, sí, se podría hacer. Chao. Cuídate, te esperamos. Chao. ¿Regresará? ¿Tú qué cosa crees? ¿Regresará? ¿No? Pucha, ojalá que regresen, ¿no?